A ver, saca tu personaje. ¿Quién será la ave? Los decían el cabello enredado. Ya, sácalo, sácalo. Sí. Saca el ave. Y esto. Y mi terapio. Y mi terapio. Uno. Este. Mi. 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 Mi terapio. Escucha el cuento. Y lo voy a pegar. En la selva del Perú hace mucho calor. Allí vive una hermosa ave. Sacas a tu personaje y lo pegas en el bosque. En la selva. Sácalo. Es un gallito de las rocas. Y se llama Pintito. Aquí está el gallito de las rocas. Saca. Gallito de las rocas. Gallito de las rocas. El ave. Gallito de las rocas. Y lo pongo en mi selva del Perú. El Perú. Y lo pongo ahí. Que se pegue. Pintito se divierte mucho con su amigo Jaro. El pájaro carpintero. Por favor. Pintito.